Tenemos información de último minuto con nuestra compañera Melisa Rodríguez en el cercado de Lima. Unos sujetos han disparado, han atentado contra una vivienda y en estos momentos hay un operativo de la policía para dar con estos delincuentes. Melisa, lo último contigo. Así es Marisol, buenas noches a todos los televidentes. Lo que estamos viendo en imágenes es ahorita en los casquillos de bala aquí en el piso. Al menos se cuentan dos, habrían dos más más adelante y lo que ha ocurrido es el ataque a una vivienda. Vemos la ventana, incluso cómo ha quedado el vidrio totalmente destruido por los impactos de bala. Unos sujetos, unos cinco sujetos, según cuentan algunos testigos, que claro no quieren dar la cara por temor, habrían estado reunidos fuera de esta vivienda. Tiempo después se producen los disparos, han huido con rumbo desconocido. Lo que se sabe a esta hora de la noche, Marisol, es que la comisaría de Conde de la Vega ha realizado un operativo para poder dar con los responsables de este hecho. Han detenido a un sujeto, es lo que sabemos, en dueñas con el cruce de las líneas del tren. Es lo que nos han manifestado las autoridades que están trabajando en esta zona. Estamos en el pasaje Francisco Falcón, cuadra 15, en el barrio de Planeta. El conocido barrio de Planeta, muy inseguro de por sí, según también manifestaron algunos vecinos que han podido conversar con nosotros. Y repito, ellos por el temor no quieren dar sus rostros, no quieren mostrar sus rostros. Vemos incluso que hay una casita de perro. Nos manifiestan también que la mascota ha salido despavorida al oír los disparos. Y como los vidrios se han roto, estos habrían herido parte de su oreja. La mascota todavía está dentro de la casita, es lo que nos dice la policía. Siguen todavía las investigaciones aquí. Se podría tratar también de extorsionadores. Es una noticia en desarrollo. La policía ya está tras la captura de estos sujetos que han atentado contra esta vivienda. Gracias, Melisa, por esta información de último.